Un rayo identificado como Víctor Salazaralejo escapó del Centro de Reinserción Social de Chico en Tepec la mañana de este miércoles. El prófugo tenía poco tiempo de haber sido detenido, pero enfrenta cargos por homicidio dentro de la Causa Penal 15-2016. De acuerdo con lo informado, Salazaralejo escapó por una torre sin que los elementos de custodia, ni los guardias de la Secretaría de Seguridad Pública se percataran de su evasión de este centro penitenciario que está a un costado del Palacio Municipal. Diferentes corporaciones policíacas ya buscan al preso evadido en la región serrana. Chico en Tepec está ubicado a 340 kilómetros al norte de la capital de Veracruz, Salapa.